El tono de voz del presidente Biden es un tono de voz de calma, voz de piloto, de piloto de copa. Es un hombre tranquilo, dio un mensaje de unidad. Está diciendo que se necesitan vacunar 100 millones de norteamericanos en los próximos 100 días, cosa que es muy importante, porque fíjate tú que el Departamento de Salud del presidente Trump mintió. Dijeron que tenían vacunas para 30 millones de norteamericanos que iban a ser inyectados para el 30 de diciembre y solo al día de hoy han vacunado a 10 millones de personas. Eso es básicamente un resumen de lo que está sucediendo en los Estados Unidos.